Hola, soy Camila Gaviria, mágister en psicología infantil, además soy doula, asesora en lactancia y mamá. Hace más de 10 años acompaño a las familias y los niños a forjar una relación más consciente y amorosa para que la familia pues tenga un vínculo de unión y un acompañamiento y un desarrollo efectivo. Hoy quiero acompañarlos y contarles un poco sobre lo que es educación inteligente, un laboratorio creativo que se dedica a acompañar a las familias a forjar a través de la creatividad y la innovación herramientas positivas de crianza. Aquí entonces inicialmente quiero contarles cómo aprende el cerebro para que a través de este aprendizaje ustedes logren generar unas herramientas más creativas con sus hijos dentro del hogar y se puedan relacionar de una manera diferente. Inicialmente quiero contarles que el cerebro está constituido por diferentes estructuras y la primera de la que quiero hablarles hoy es de la estructura superior que es el córtex. Esta estructura entonces supone un desarrollo y una capacidad para que los seres humanos podamos ser más racionales, podamos planificar, podamos tener la habilidad también digamos de estructurar nuestro pensamiento y ese proceso pues de desarrollo de nuestro cerebro córtex se da a lo largo de nuestros primeros 23 años de vida. Entonces imagínense no podemos pedirle a un niño en su primera infancia de 3, 4, 5 años que tenga la posibilidad de razonar completamente cada una de las situaciones que lleva acá. Por eso nosotros como seres humanos en nuestros primeros años de vida reaccionamos ante las situaciones que nos generan digamos descontento, desagrado o algún tipo de ira con nuestro cerebro límbico que es el cerebro de las emociones y viene innato con nosotros al nacer. Es decir que ese cerebro límbico que está ubicado en la parte superior de nuestro cerebro nos permite reaccionar de 3 maneras. Huir, paralizarnos o defendernos. Cuando sentimos la necesidad de supervivencia o cuando sentimos que estamos siendo atacados, esas son las maneras en que reaccionamos. Por eso nuestros niños cuando se sienten vulnerables van a reaccionar de alguna de esas maneras. Por eso un bebé recién nacido va a llorar cuando se siente solo. Por eso un niño va a gritar o va a pedir ayuda a través de su lenguaje dependiendo de su edad de desarrollo, pues de una de esas tres maneras. Nosotros como adultos tenemos que ayudar a estructurar ese cerebro y acompañar a que los niños tengan la capacidad de razonar y de planificar cada uno de sus momentos de vida. Ya conociendo un poco por encima lo que son esas estructuras cerebrales, voy a contarles cuáles son esas seis emociones básicas con las que nacemos los seres humanos y que dependiendo del análisis de cada una de ellas, pues tenemos la posibilidad o la oportunidad de relacionarnos con los demás. Las seis emociones básicas entonces son alegría, tristeza, ira, desagrado, miedo y sorpresa. Esas seis emociones las sentimos todos desde que llegamos a este mundo y por eso manifestamos nuestros intereses. Inclusive son los detonantes de esas conocidas pataletas o berrinches. Por eso nosotros hoy queremos recomendarles cinco estrategias para que puedan llevar a cabo un sobar para digamos mitigar un poco esas situaciones que de pronto pueden desbordar esas emociones. Inicialmente quiero contarles que es muy importante y una de esas estrategias que quiero compartirles hoy es escuchar atentamente a nuestros niños, a nuestros niños de primera infancia, a nuestros niños jóvenes y adolescentes. Es muy importante conocer sus intereses, sus intereses. Vamos a escuchar qué les gusta, qué les motiva, qué quieren, porque muchas veces esas pataletas o esos berrinches o esos desbordes emocionales se dan porque no escuchamos atentamente esas necesidades o esos intereses de nuestros niños. Una vez nosotros identifiquemos esos intereses, vamos a acompañarlos, gestionar esas emociones, vamos a identificar esa emoción, vamos a darle claridad a ese niño o a esa familia que nos escucha pues que definitivamente tiene herramientas y va a poder desarrollar esas habilidades para conocer esos intereses de sus hijos. Yo los invito entonces a que busquen esas emociones, los motiven digamos alrededor de un ejercicio y puedan realizar digamos una construcción de personajes alrededor de estas emociones, donde puedan darle color y vida a la alegría, color y sentimiento, inclusive hasta sabor a la tristeza, que le pongamos a los niños formas y texturas de la agresividad o de la ira, porque así vamos a acercar a los niños a esas emociones y vamos a conocer un poco más pues cómo se relacionan con ellas. Adicionalmente otro de los ejercicios que queremos contarles hoy y que es bastante importante pues es nosotros tener la posibilidad de generar unos espacios donde le demos a nuestros hijos un tiempo de nuestro día. Nosotros ahorita estamos un poco agobiados con diferentes situaciones en el hogar, el teletrabajo, definitivamente el estudio, la virtualidad, pues se han convertido en situaciones bastante retadoras para nosotros hoy en día. Por eso queremos que durante esa jornada ustedes tengan la posibilidad de planificar y de tener estructurados pues unos espacios y unos tiempos para compartir con sus hijos. Esa planificación y esa estructuración de una rutina clara y específica va a permitir que el niño pueda anteponer lo que viene, va a permitir que el niño tenga claridad sobre lo que va a suceder durante el día. Miren, todos los niños que tienen la posibilidad de asistir a su jardín infantil, a su preescolar o a su colegio pues tienen unas rutinas claras y establecidas. La idea es que nosotros tengamos la posibilidad de continuar con esas rutinas ahora, puede que no sean iguales como en las instituciones educativas y que podamos tenerlas un poco más flexibles, pero la idea es que generemos esas rutinas en el hogar, que diseñemos conjunto con nuestros hijos esas rutinas y que permitamos que ellos puedan tener la posibilidad de decidir, de tomar sus propias decisiones, de cómo se quieren vestir, de qué quieren comer, de qué quieren jugar, porque así los hacemos parte. Miren, ellos hacen, digamos, dentro de su institución educativa, dentro de su preescolar, pertenecen a un grupo, pertenecen a, digamos, a un círculo y a diferentes miembros del desarrollo. Por eso es importante que nosotros escuchemos a esos niños y los hagamos participar de nuestro hogar, que ellos participen en la construcción de la alimentación, que ellos nos ayuden en las rutinas del hogar, porque así pues vamos a estructurar de una manera más positiva ese acompañamiento. Ya llevamos entonces dos ejercicios. El tercer ejercicio que les quiero proponer hoy es que tengamos momentos de juegos activos. Vamos a diseñar por lo menos dos a tres juegos donde en la familia se estructure este momento y se vuelva o se convierta un hábito. Por ejemplo, en mi hogar yo tengo dos hijos, uno de casi cinco años y el otro casi de dos, y tenemos una rutina donde en la noche nos vamos a acostar y le pregunto a mi hijo sobre qué cuento quiere escuchar, qué historia quiere saber. Y comenzamos juntos a desarrollar una experiencia bastante bonita y cada uno va dando los elementos para ese cuento, hacen los sonidos de los animales y digamos que salirnos un poco de la rutina de leer el mismo cuento que a ellos les gusta muchísimo y desarrolla su parte, digamos, también cognitiva por la memoria que va a permitir leer y leer nuevamente ese cuento. Pero cuando nosotros entregamos todos nuestros intereses y ellos se dan cuenta que estamos involucrados con ellos, pues se va a conectar mucho más ese vínculo con nuestros hijos. Otro de los ejercicios bastante bonitos, hemos hablado un poco sobre esos tiempos, pues que los niños no están desarrollando un montón de habilidades que quisiéramos, pero están desarrollando también unas habilidades que nunca pensamos que las pudiéramos desarrollar en casa y es el momento para hacerlo. Miren, habilidades como la lógico-matemática, como la posibilidad de la abstracción. Un ejercicio bastante interesante es cuando nos sentamos a la mesa, pues estamos todos reunidos en el momento del almuerzo, el desayuno, la comida donde podamos estar todos los miembros de la familia y comenzamos a preguntarles a nuestros hijos de 2, 3, 5, 7 años, ¿cuántas sillas hay en el comedor? Entonces el niño va a contar y va a responder, pues en mi caso hay 6 sillas. Bueno, y si 4 de esas sillas están ocupadas, ¿cuántas sillas quedan disponibles? Ahí el niño va a empezar a desarrollar unas habilidades estructurantes que van a permitir que el niño comprenda unos elementos específicos del razonamiento. Aquí van 3 ejercicios, el cuarto adicional que quiero contarles son los ejercicios de respiración que nos van a permitir acompañar a nuestros hijos a tener una vida más tranquila y podamos potenciar así también la creatividad. Un ejercicio bastante interesante es podernos poner encima de nuestra barriguita, de la barriguita del niño, un dibujito o un personaje en papel, un barquito generalmente es lo que se utiliza para respirar. Entonces cuando levantamos nuestra barriga vamos a ver que ese barquito se sube y cuando exhalamos todo ese aire, pues ese barquito se va a bajar. Nuevamente inhalamos y exhalamos y vamos a hacer y vamos a permitirle al niño que mire ese movimiento de ese barquito para que comprenda un poco también esa respiración y pueda nivelar esas emociones. Digamos que estos ejercicios se plantean que se realicen no durante el desborde emocional sino una vez haya pasado digamos esa pataleta o también digamos que buscamos que se pueda permitir esos ejercicios durante muchos días o varios días para que el niño pueda experimentar esos momentos de relajación. Y otro de los ejercicios que sería el último ejercicio que también viene encaminado con el ejercicio de respiración y de conectarnos es que vamos a taparnos los oídos y vamos a escuchar nuestros propios sonidos internos. También antes de hacer este ejercicio pueden realizar una actividad física para que nuestro corazón se mueva mucho más y ellos puedan y los niños tengan la posibilidad de escuchar su corazón, de conectarse con su interior pues para que así puedan estar más tranquilos y calmados. La idea es que ustedes tengan la posibilidad de cada día generar una experiencia distinta. Mire, el cerebro aprende a través de la motivación, de la sorpresa y nosotros podemos generar todos los días una sorpresa, una motivación distinta para que nuestros hijos puedan comprenderse y amarse. Yo los invito a que tengamos una fiesta más amorosa, más consciente con nuestros hijos, miremoslos más a los ojos, abracémoslos y realmente pues esto va a ser una transformación, un cambio para ellos. Recuerden que abrazarse, darse besos y recordarle a los hijos todo lo que los amamos pues va a permitir que ellos tengan un desarrollo más efectivo. Nos vemos pronto, pueden seguirme en mis redes sociales, arroba soy Camiga Viria y allí pueden encontrar pues mucha más información para estas ideas.